La caída de ventas de los productos del Mundial, en especial los vinculados a la selección brasileña, ha sido una de las primeras consecuencias de la dura derrota frente a Alemania. En Zara, el gran mercado popular de Río, que visitan diariamente decenas de miles de personas, los comerciantes se debaten entre rebajar aún más los precios o retirar de los escaparates cualquier artículo que recuerde el drama de Brasil en el Estadio Mineirao. Enio Bittencourt, presidente de los comerciantes de Zara y dueño de una tienda de prendas deportivas, resume la situación. Un verdadero desastre, las ventas cayeron nada más al terminar el partido y en los días siguientes no se ha vendido nada verde-amarillo ni nada relacionado con el Mundial. Lucía Santos, vendedora de otro comercio del ramo, asegura que la mayoría de las tiendas ya ha retirado la equipación de Brasil. Hemos tenido que retirar muchas camisetas y colocar otras del corcobado y el pan de azúcar. Camisetas para turistas. Se buscan las camisetas de Alemania y Argentina, seguimos vendiendo las de Brasil, pero muy poco. Los reclamos de liquidación aún incentivan a algunos turistas, pero según datos de Zara, el volumen de ventas se ha reducido ya en más de un 30%. Soy argentino y bueno, estamos acá festejando el Mundial, comprando cornetas para el partido de la final. Estamos comprando vasos, souvenirs, pasitos de la copa, copa, llaveritos. Venimos a hacer compras aquí, dicen que está barato, pues venimos a ver qué está. Ya hemos guardado muchos productos en cajas y cartones como stock para dentro de cuatro años. Mucho va a llover hasta entonces, de momento las ilusiones deportivas y las ventas están ahogadas.